La sacó Inca Pied al fondo de Uruguay, donde le está quedando allí para Araujo. Araujo la tira contra la punta izquierda, le va quedando por este lateral y se pierde afuera. Saque de costado, que es ahora para el equipo ecuatoriano de inteligencia en Uruguay. Claramente no quiere jugar Ecuador. Ahí viene el lateral, lo va a hacer Castillo. Se demora el trámite del partido. Lateral que ya hizo Castillo, adelante. Tocó para que venga plata, descarga para que la tenga Franco. Franco la tira adelante, saque desde el fondo Josema. La saca Josema Jiménez, tira a la mitad del terreno donde está ganando con golpe de cabeza Gómez. Gómez que toca para Pereiro, Pereiro se junta con Gómez. A la carga viene el jugador de Valencia, traba con todo, se la lleva Pereiro. Pereiro puede tocarla por el medio, acompaña Martínez. Iba a tocar hacia atrás, le queda ahí para Valverde. Valverde se la tira por derecha para Naitan, Naitan, Nantay, que se merece el gol. Ahí viene Naitan, 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 última línea, levanta el centro, golpe de cabeza. Gol, 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 gol Pereiro. ¡Gol Pereiro! ¡Gol Pereiro! ¡Gol Uruguayo! Gastón, Gastón, Gastón Pereiro cuando se apagaba el partido, cuando estábamos en el tiempo de descuento, cuando las esperanzas se iban lentamente diluyendo ante el despropósito y la poca voluntad de dar pelea de un Ecuador que vino a sacar pate. Tomás, llévate este Ecuador. ¡Pereiro de cabeza, tic y adentro! ¡Uruguay responde como siempre la historia a la hora de jugar! ¡No importa cómo! ¡No importa dónde! ¡No importa ante quién! ¡Gana Uruguay porque hay orden de no aflojar! ¡Uruguay! ¡Pereiro de cabeza, tic y adentro! ¡Andá llevando, Ecuador! ¡Andá llevando! ¡Golazo de Pereiro! ¡Pero hay que hacerle un monumento a Nantes, señores! La corrió, la peleó con lo último que le quedaba, con el resto, levanta ese centro para que Pereiro salude. Inclinando la cabeza y sacudir la red en el minuto 91. ¡Gana Uruguay! ¡1 a 0! ¡Y ha pecado la penitencia! ¡Hace tiempo, Ecuador, ahora! ¡Hace tiempo! ¡No te gusta la sopa! ¡Dos platos! El primer plato de sopa no tenía sal, por eso nos gustó. Pero este plato que te servimos tiene todos los condimentos. ¡Gana Uruguay! ¡Y está bien por Amarrete de Ecuador!